... Comenzó la cuenta regresiva para el 18 de septiembre... ...y también para quienes quieran tener el pase de movilidad en esa fecha. Hoy día y mañana son los últimos días para que las personas puedan vacunarse... ...y obtener su pase de movilidad para el 18 de septiembre. Para algunos es simplemente la exigencia para realizar ciertas actividades. En su gracia por decisión propia no me hubiera vacunado... ...pero como tengo mi unión civil el 27 de septiembre... ...corremos el riesgo de que no nos casemos. No me gustan las vacunas, pero como me permite entrar al estadio... ...estar vacunado, así que por eso lo hice. Pero para la gran mayoría es la posibilidad de tener el pase de movilidad... ...sobre todo si faltan 46 días para una de las actividades... ...que más importa a los chilenos, las fiestas patrias. Como te están pidiéndote los pases para adentro, tenés que venir sí o sí. El pase de movilidad, la obliga o no. Porque ese carné ya lo van a exigir. Por lo mismo ya se habla de los preparativos para estas fechas. Todo dependerá de la evolución de la pandemia... ...considerando el avance de la variante Delta en el país. Vamos a trabajar un 18 que queremos llamar un 18 seguro... ...para poder tener un 18 con mayores libertades... ...y las personas puedan celebrar de una manera segura. Un 18 de septiembre seguro que abre el debate sobre la apertura de las fondas. Algunos municipios de regiones ya descartaron estos eventos... ...pero en la región metropolitana podría ser distinto. No tener aglomeraciones de 100 fondas juntas, por ejemplo... ...sino que poder repartirlas en distintos lugares de las comunas... ...casi como diría, fondas barriales más que fondas regionales. Lo que queremos impulsar es poder hacer celebraciones de carácter barrial... ...en coordinación con las distintas organizaciones. Van a haber algunas actividades en las plazas también... ...clases de cueca, pero todo pequeño, familiar. Festejo que incluso podría durar más si se extiende el toque de queda en Santiago. Sin embargo, aún no se cumple el requisito del 80% con las dos vacunas. Faltan 220.000 personas que se vacunen con esa segunda dosis. Probablemente ese 80% se va a alcanzar en las próximas dos semanas. De todos modos, este lunes siguieron las buenas noticias... ...ya que se reportaron solo 921 contagiados... ...lo que representa una positividad nacional de 1.47%, la más baja en lo que va de esta crisis sanitaria.